Bienvenidos al Masterclass de Cocina Nikkei en Cuchinare. Cuchinare. A comienzos de 1900, cerca de 36.000 japoneses emidieron a Perú. Es ahí donde nace la cocina fusión entre los productos peruanos y técnicas japonesas. La llamada Cocina Nikkei. Ceviches, tiraditos, nigiris, son algunos de los platos estrella de la cocina fusión. La cocina Nikkei tiene de particular que es una explosión de sabores. Es una fusión para mí perfecta entre los japoneses y los peruanos. Mi nombre es Jaime Ricardo Flores Aoya. Soy el Itamai de Selvática, uno de los restaurantes más importantes de la Argentina. Y soy el representante de la comida Nikkei. Hoy nos enseña cómo hacer una degustación de nigiris utilizando productos frescos que podés encontrar en cualquier mercado de la ciudad. Como les conté, me metí en la cocina de Selvática y voy a aprender, vamos a aprender, de qué se trata la gastronomía Nikkei junto a Jaime, que la tiene bastante clara. ¿Con qué arrancamos? Empezamos con una degustación de nigiris de salmón, pescado blanco, langostinos y de atún. O sea, cuatro nigiris distintos. ¿De qué se trata el primero? Tiene arroz, salmón, tiene unas gotas de aceite de estrufas blancas con ralladura cítrica de limón, tiene una gota de lima y para terminar tiene un poco de sal pataónica. Es muy importante el pescado fresco, las especias y todo lo que le vas a agregar, pero el arroz es protagonista de estos nigiris. ¿Cómo se hace un buen arroz? No es fácil hacer un buen arroz. No es fácil hacer un buen arroz porque hay que aprender mucho, lleva tiempo. Como lo hacemos nosotros, un kilo de arroz por un litro de agua. Pasa cocción, esperamos más o menos 30 minutos y después dejamos reposar por 15 minutos más. Después sacamos el arroz caliente para enfriar con su. Muchos se preguntan el su, dicen, ¿qué es el su? Es vinagre, azúcar y un poco de sal con unas salgas japonesas. Es la base tanto como para los nigiris como para hacer los roll. Bueno, tenemos el arroz, tenemos el salmón, así que arrancamos con el primer nigiri. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para comprar un buen salmón fresco? En el barrio chino podemos encontrar diferentes tipos de... Ahí es donde vos compras todos los pescados para cocinar acá. Claro, también tenemos proveedores que los traen de afuera. Primero, ver los ojos, la textura para tener un buen salmón. Te das cuenta cuando en esta parte, si lo tocas y regresa es porque está muy bueno. Y si lo tocas y queda es porque está... Duro. No, está golpeada, no tiene textura. No sería especial para hacer los tiraditos, los sashimi. Claro. Porque estarían todos rotos. Primero, para hacer ese tipo de cortes, agarramos el salmón. Entonces, con una mano sujetamos y con otra empezamos a mover suavemente el cuchillo. Bien. De forma adelante hacia atrás. Hacemos un corte. Esta sería la parte de la panza, que es muy especial para los nigiris. Esta sería la parte para los sashimi. Es la parte gruesa que uno come. Entonces, esta parte es la parte más grasosa. Agarrás el pescado y lo vas separando. Bueno, la gastronomía Nikkei tiene fusión japonesa-peruana. ¿Qué le vamos a agregar a estos nigiris de especial? El aceite de estrufas. El aceite de estrufas, que es ese que tenés ahí. Sí. ¿Qué es un aceite de estrufas? ¿Cómo lo haces? Bueno, las estrufas blancas mayormente se cosechan en Italia. Son hongos. Sí, sí. Que tienen ocho años más o menos. Que los perros, algunos chanchos también, están adaptados. Y son los que encuentran. Son muy caros. Son carísimas las estrufas. Entonces, y ahora se está poniendo de moda siempre acá, plato de comida, ponen el aceite. El aceite de estrufas. Bueno, hacemos un pequeño corte acá para moldear. Y ahí vas sacando. Claro. Para los nigiris. ¿El grosor aproximadamente? Más o menos medio centímetro. Tiene que ser casi del mismo tamaño. De largo, más o menos seis centímetros. Y de ancho, entre dos a dos y medio. Tenemos los cortes de salmón. Bien. Lo que tenemos que hacer es, antes de armar los nigiris, humedecer un poco las manos con agua. Agarramos los cortes de salmón. Ponemos siempre del lado, de la mano. Ajá. Así. Agarramos más o menos, son entre seis a siete gramos de arroz. Hacemos de forma rectangular. O sea, de una bolita vas al rectángulo. Claro. Le damos forma para el momento donde que empecemos a armar los nigiris, no sea mucho más fácil. Claro. Una vez que... Me encanta porque es generoso con el salmón. Claro. Es que es puro arroz. Entonces. Así es. Montamos el salmón. Sí. Con los dos dedos emparejamos acá para que el arroz que tenga de excedente en esta parte se meta y tome una forma perfecta y te quede así. ¿Querés probar a hacer uno? Sí, claro. ¿Esta es la lonjita mía? Esa. Esa. Bueno. Dale, vos seguí yo. Yo mientras... Yo me tengo fe. Bueno. ¿Necesitaría el soplete? Eso. Yo te lo paso. Acá. Bueno. Vamos a flambear un poco el salmón para que penetre el aceite. Ah, me encantó. Me encantó, Jaime. Agregá el mío. Bueno, perfecto. Lo rocias con el aceite de trufa y flambeás. Sí, flambeamos. Ahora lo que tenemos que hacer es agregarle unas gotas de lima. ¿De lima? ¿Ralladitas como la...? No. Lima. Directo. Gotas. Dijo gotas. Me gusta. Dejo bien cítrico. Esto es lo que va a hacer. Dale aroma. Claro. Aroma, sabor, color. Para terminar necesitamos la sal patagónica. ¿Esa está? Sí. Porque eso... Es un chiqui. Sí, es muy poco. No. No tan generoso. Entonces, ordenamos y hacemos el segundo. Vamos, Jaime, ahora con el nigiri de langostinos. Bueno, para empezar tenemos que hacer la chalaquita. ¿La chalaquita? Sí, sería una salsa criolla, pero peruana. ¿Qué tiene? Primero cebolla morada. Cebolla morada. Vamos a cortar primero en cortes plumas. Bien. Ahora empezamos a hacer el corte de brunoise. Bien. Para esta salsita criolla peruana tenemos cebolla morada brunoise. ¿Qué más? Limo y tenemos el cilantro. Agarramos la cebolla brunoise. Lo ponemos en un bol con agua y un poco de hielo para que mantenga lo crocante de la cebolla. Lavamos la cebolla. Le sacamos la intensidad de la cebolla. Y después lo tamizamos y lo dejamos reposar un poco. Pasamos al ají. Bueno, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo era el nombre? Ají limo. Ají limo. Lo que más pica son las semillitas estas. Sí, exacto. Entonces con la punta del cuchillo sacamos completamente la semilla y las partes de las venas, que son las que también pican. Cebolla morada, ají limo y ¿qué más? Cilantro y jugo de lima. Cilantro y jugo de lima. Cuatro protagonistas de la salsa criolla peruana. Eso va a ser fundamental para hacer el nigiri de langostino. Bueno, te paso cilantro. Picamos el cilantro bien finito. Jugo de lima. ¿Vos viviste en la selva? Sí. Jaime, ¿en la selva? Nací en Iquitos, en el oriente peruano. Ajá. Vengo desde allá con todo el conocimiento de lo que sería la cocina peruana. Nadie va a saber más que Jaime, chicos, así que presten atención. El nigiri número dos lleva langostinos, la salsa charaquita y esta mayonesa. Sí, es una salsa acevichada. Salsa acevichada. De ají a maní. Que tendrá, no lo sé, ya nos lo contará. Entonces, vamos, yo te sigo. Bueno, tenemos el langostino. Bien. Previamente cocido. Lo que hacemos es con los palitos de brochete. Ajá. Lo pasamos por abajo y cuando se cose, no se arruga, no se encoge. Como siempre, mojamos un poco las manos. ¿También el tamaño? Sí, perfecto. Bueno, esto sería tuyo. ¿O querés hacer el tuyo? Ahí está. Yo pensé que podíamos hacer el mismo las dos, pero no. Bueno. No quiso quemarse. ¿Ahí? Sí, ahí más o menos. Lo estiro. Acá sería de la misma forma que hicimos el primero, pero un poco más rectangular, más alargado. Ok. Agarrás, pones tus dedos. Bien. Lo mantenés acá y lo volvés a poner en su lugar. Bien, listo. Al revés. No, al revés. Ahí está. Ahí está. Ahí apretás. Hacés la misma función con los dos dedos, juntá los dos dedos y presionás acá. Hacés lo mismo acá. Acá. Y te queda de forma así. Ay, la gota gorda. ¿Ahí? Sí. Para hacer primera vez, perfecto. Bien. Contame qué tiene la salsa amarilla. Bueno, es una salsa acebichada, como te contaba. Ok. O hace de je amarillo. En realidad es una leche de tigre. Sí. Con un poco de mayonesa para que le dé la textura y una pasta de je amarillo. Agarramos un poquito, bañamos a los langostinos. Ah, estos langostinos se la bancan, ¿eh? Y tenemos la salsita criolla peruana. Chalaqueta. Chalaqueta. Ah, pinsul y clavamos bien. Queda como un... Pieza obra de arte. Claro. Queda más presentable. Claro. Para darle un toque crocante, lo que hacemos es ponerle quinoa crocante. Es quinoa frita. ¿Cómo haces la quinoa? A ver, ¿cómo lo haces? La quinoa, bueno, es previamente cocida. No se cocina como debería ser. Se saca un toque antes y después lo fritamos. Bueno, emplatamos este nigiri número 2. Sí. Y seguimos con el de atún, ¿no? Seguimos. Ordenamos y vamos con el 3, que es el de atún. Nigiri número 3 con atún rojo. Esto es fortuna. Ecuatoriano. ¿Dónde lo consiguen? Tenemos un proveedor. ¿Un proveedor? Sí, que nos traen sellado al vacío de lomos grandes. No es fácil conseguir atún rojo acá. Generalmente es blanco y lo tiñen y te das cuenta porque están las líneas blancas y este está intacto. Bueno, ansiosa por comer este y probarlo. ¿Cómo es? A ver. Hacemos el mismo corte del salmón. Bien. De arriba hacia abajo. Cortamos entre, como le había dicho, entre 6 a 5 centímetros de largo. Perfecto. Por 1 a 2 de ancho. Y agarramos más o menos, ahora sí. 6, 7. Frikake. Sí. Frikake. ¿Qué es? Es una especie. Te paso el plato hacia allá. Tiene quinoa. Tiene alga nori. Tiene bonito crocante. Tiene quinoa, alga nori. ¿Qué más? Maíz chulpi. Ajá. Es un maíz peruano crocante. Todo esto va frito. Realmente frito. Sí. O al horno. Bien. La alga nori es lo que le da también lo crocante. Le ponemos la salsa acevichada. La salsa acevichada que tiene su dicor ahí por el ají. Ahora ponemos la chalaquita. La chalaquita. Sí. ¿Ves? Con su cilantro, cebolla morada. Agilimo. Agilimo, limón. Esto es Nikkei. Bueno, ahora le ponemos el furikake. Jaime, cada pieza realmente es artística. Sí, hay que tener mucho cuidado y mucha paciencia, que es lo más importante. Mucho detalle. Perfecto. Entonces, emplatamos y queda la última pieza de la degustación. Sí. Ah, con la vedette aparte. El pescado. Bombos y platillos para el pescado blanco. No te vayas. Enseguida volvemos. Cuchinare. Cuchinare. Bien, Jaime. Vamos con el nigiri número cuatro. Tu favorito. Sí, bueno, sería el nigiri de pescado blanco. El de pescado blanco. Te paso porque tenés el anafe y vamos a saltear algo. Claro. Para hacer el nigiri de pescado blanco tenemos que tener un salteado de mariscos. Salteado de mariscos. Tenemos el anafe primero, por favor. Le muestro el salteado de mariscos que tiene pulpo, chipirones. Y langostinos. Pulpo, chipirones y langostinos. Y esta manteca me dijiste que es una manteca japonesa y yo no sé qué es una manteca japonesa. Es una manteca de casa a base de manteca empomada. Ajá. Tiene jengibre, ajos y togarashi, que es una especie. Sí. A base de ralladura de limón, tiene ají limón. Es una especie picante. Lo hacemos acá en Selvática. Bárbaro. Entonces vamos a saltear este acompañamiento para el último nigiri, que es el de pescado blanco, que según Jaime es el mejor de acá de Selvática. Tu favorita. Sí, es uno de los que más piden. Y ahora ponemos los mille de mariscos. Bien. Mientras tanto, te chusmeo por ahí que tenés unas hojas de bambú. Sí. ¿Dónde las conseguís? Esto lo conseguimos en el barrio chino. Ajá. Son hidratadas. Especialmente lo utilizamos... Son hidratadas. Hojas de bambú hidratadas. Lo usamos para decoración. Miren lo que es. Vivino. En el barrio chino. Lo que usamos en los restaurantes de comida Nikkei. Sí. Lo podemos adquirir ahí o en casas japonesas. Perfecto. O en casas chinas. Bueno. Perfecto. Bueno. ¿Qué te alcanzo? El arroz. No, no, no. El aroma... Tiene un gustito a asco también esto. Tiene un olorcito. Qué rico. Sí, tiene ajo y jengibre. Bueno. Bien. Para terminar, terminamos con un poco de sal. Perfecto. Y unas gotas de lima. Para que le den un sabor cítrico. Así quiero comerlo, ¿eh? A cucharadas directamente. Bueno, vamos al armado. Pescado blanco. ¿Qué pescado usás? Bueno, usamos el pescado lenguado. Lenguado. ¿Qué? ¿Por qué? Porque es un pez muy dócil. Sí. Es una carne muy firme y a la vez extrae muy bien los sabores de lo que se pone. Tiene un aroma, una mezcla de sabores impresionantes, ya te lo digo. Bueno, corte seguro el de Jaime. Hacemos esa parte, que es la parte más fibrosa. Perfecto. Lo ponemos acá y hacemos el mismo trabajo que hicimos con el salmón y con el atón. Perfecto. Bueno, agarramos el arroz. Ponemos el pescado blanco de la misma forma. Siempre humedeciendo las manos para que no se te pegue el arroz. Ahora, lo que tenemos que poner es el salteado de marisco. Esto hay que hacerle con mucho cuidado. Ya tenemos los cuatro nigiris presentados. Vamos a hacer el emplatado. Y los invito a ustedes a que aprecien el arte del emplatado de un verdadero Itamae de la cocina Nikkei. Enseguida volvemos con más Cocina Nikkei. Vamos a hacer el emplatado. Ponemos en base una hoja de bambú. Agarramos previamente los lapastinos. El atón. El salmón. Y el emplatado blanco. Ponemos un poquito de perejil crespo en el medio. Las dos flores son comestibles. Impresionante, Jaime. Impresionante. Esta degustación de nigiris. Yo ya quiero probarlo. Esto no se come con salsa de soja, ¿no? No, esto ya viene plenamente salseado. Bueno, voy a disgustar uno en cámara. ¿Cuál me recomendás? Esto que está caliente. ¿Este? Sí. Que es tu favorito, de hecho. Que es el de pescado blanco. Con la cocina. ¡Mmm, Jaime! Te quiero abrazar. ¡Mmm! ¡No, no! Fiesta de favores en la boca. Fiesta. Blinde, Jaime. Muchísimas gracias por enseñarnos. No. Nos vemos la próxima Masterclass de Comida Nikkei junto a Jaime. Muchísimas gracias. Acá, en Cuchinare. 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 Gracias.